Somos conscientes, por decirlo también con un tono coloquial, de que el Gobierno no se la juega con la presentación de estos presupuestos que se aprobarían a mitad de año, porque de hecho somos conscientes de que buena parte del rechazo a este proyecto de ley está más relacionado con cuestiones políticas ajenas a nosotros que con el contenido del proyecto. Nuestro deseo es tener unos presupuestos que no tienen nada que ver con un acto formal o con un empeño arbitrario del Gobierno y mucho menos con un deseo personal del ministro que les habla. Tiene que ver, por un lado, con el prestigio del país y con una imagen de estabilidad al comienzo de una legislatura que ha sido difícil alumbrar y que debe sacudirse cualquier sospecha de incertidumbre política.